Hola que tal amigos yo soy Edi Camarena y bueno esta vez vamos a hacer un tutorial de la canción Arreglame el alma de Pandrón Rococo Bueno esta canción está en la tonalidad de mi menor y bueno pues vamos a empezar voy a tocar el intro Más o menos para que vean y ahorita les digo como Más o menos para que vean y ahorita les digo como Bueno pues ahora más o menos voy a decir como lo hice Bueno pues empezamos en Sol y nos vamos a Do Una octava Ok otra vez entonces empezamos en Sol y después a Do Más o menos para que vean y ahorita les digo como lo hicimos en Sol y después hacemos Antes de pasar a lo que es que ya entran todos los instrumentos entonces entra más o menos así Que vendría siendo Ya que hacemos Ok Ok y ahí empieza la letra Entonces completo más o menos sería así Oktava Ok y comienza la letra bueno, ahí lleva una pequeña letra entonces pues si quieren acompañar son los acuerdos de mi menor y buenos adornos ok, esos adornos van más o menos así ok, no es muy difícil entonces continúa la letra ahí lleva otros adornos los adornos igual nada más es aquí y otros aquí y se repite otra vez esa partecita y bueno, va al coro otra vez y un adornito ahí ok, ese adornito más o menos va así antes de entrar otra vez a que se repite la primera parte entonces ok, otra vez y otra vez entra la parte principal ok, eso ya lo habíamos visto ok, es puro acuerdos de mi menor y se repite en los adornos y ese adornito va más o menos así escuchen ok, se repite esa parte y otra vez el mismo adorno ok, ese adornito vamos a verlo es más o menos así ahora el otro ok, entonces el primerito es y el otro bueno, disculpen que hablo mamá pero bueno ok, entonces más o menos van así y bueno, posteriormente continúa lo siguiente otra vez y otra vez ok, ahí ya hace lo mismo el mismo adornito pero ya no lo llega completo hace esto se queda hasta el re ok son puros acordes ok ok y ya nada más el final es así ok y se acaba ahí la canción ok esa última parte más o menos va así ok bueno pues por mi parte ha sido todo muchas gracias pues no se suscríbanse si quieren más videos más tutoriales en la parte de los comentarios déjenme que tutorial quieren que les haga de escada de lo que sea así que vamos a abarcar todos los géneros y pues espero que les haya gustado y les haya servido y nos vemos y cuídense mucho y bye bye Gracias.